Ay, qué sabrosa. Eso venimos. ¿Cómo está mi Gema? Eso. ¿Cómo está mi José? Déjala, déjala. Sigue la cadena. ¡Echárese, Carmen! ¡Una sienta! ¡Ven a ti! ¡Ven a todos los demás se derramen! ¡Un, dos, ¡�로 Maratolamá! ¡La espinera a todas las tra Fellowes, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!